¿Qué es la serie épica del Caribe? Que se den cita este domingo aquí al Hipódromo Presidente Ramón, que van a disfrutar de un tremendo, un espectacular evento con lo mejor de la épica caribeña presente este domingo aquí en el Hipódromo. Bueno, me menciona cómo veo los ejemplares de Puerto Rico. Hasta ahora, observando las imágenes que he podido ver a través de la internet, pues los caballos físicamente lucen muy bien. Estamos muy conscientes de que las carreras hay que correrlas, no hay rival pequeño. Los ejemplares que vienen a representarnos quizás no sean de los principales en sus respectivas divisiones. No obstante, los dos caballos que van para el Clásico Internacional del Caribe ganaron las pruebas clasificatorias, así que obviamente se ganaron el derecho para decir presente aquí este próximo domingo. En el caso del sospechoso, es un caballo que corre puesto en el paso o al frente o bien cerca del paso. Y en el caso de Don Casanova, es un caballo bastante versátil que igual puede ir cerca del paso o venir de mitad de grupo. La carrera obviamente es dura. Vamos a enfrentar a los mejores ejemplares de los países que van a participar en la misma. Pero como te dije, las carreras hay que correrlas y la suerte va a ser el principal factor que ayude no solamente a los boricuas, sino a todos los participantes en el evento. Sobre la presencia del gran jinete Ira Ortiz. Bueno, no cabe duda. Se ha convertido por mérito propio y por su esfuerzo también en una de las principales figuras de la hípica a nivel mundial. Cosa que nos enorgullece muchísimo a nosotros como puertorriqueños, pero también nos enorgullece a todos como latinos, como hispanos que somos. Ver a una persona como él, un muchacho de extracción humilde que ha mantenido ese sentido de humildad bastante elevado. Él y su hermano ganándose el corazón de todo el mundo. Así que es algo que nos llena de mucha alegría verle nuevamente participando en una serie hípica del Caribe. Y ojalá por lo menos gane aunque sea una para que nos represente bien. ¿Para qué invita al público a esta serie hípica el domingo 10 de diciembre aquí en el Hipóromo? Claro está. Como mencioné al principio, la exhortación es a todos los panameños hípicos, amantes de la hípica y no amantes de la hípica. Aquellas personas que ven el deporte, las carreras de caballo, meramente por prensa, que nunca han tenido la oportunidad de venir al Hipóromo, que lo hagan. Van a disfrutar de un evento deportivo de clase mundial, clase internacional, con una participación estelar de grandes jinetes que representan no solamente a Panamá a nivel del mundo, sino también representan a Latinoamérica. Va a ser una serie hípica, como dije, espectacular y nada más. Simplemente que suene clarín para el desfile del primer evento internacional que vamos a tener. Así que los esperamos aquí este próximo domingo. Muchas gracias. Gracias.